En los medios en los últimos días están saliendo bastantes informaciones con que Pedrerol quiere dar pronto una exclusiva de años relacionada con el Real Madrid y que estaría esperando el sí de Florentino Pérez. Y es que el presentador de El Chiringuito se dice que tiene planeado un movimiento histórico que él ya sabe del Real Madrid y lo tratan respecto al tema fichajes. Se habla bastante de que podría ser el tema de Bellingham, aunque ya se sabe que está prácticamente cerrado por el Real Madrid. O que están hablando también que podría ser con el tema de Kylian Mbappé. Habrá que ver qué acaba pasando y si esto acaba siendo cierto. Que tiene una exclusiva sobre el Real Madrid para dar y que estaría esperando el propio sí de Florentino para poder darle. Habrá que ver todo esto, si es cierto, que ya sabemos todas las cosas que acaban saliendo. Pero sí que es cierto que el Real Madrid prevé hacer bastantes movimientos en el próximo mercado de verano. Eso es lo que se habla, porque en el pasado también se hablaba de bastantes y no acabaron habiendo demasiados fichajes. Habrá que ver si en este mercado es cierto que el Real Madrid hace bastantes movimientos que son necesarios.